¡Feliz inicio de fin de semana y gracias por acompañarnos en esta edición de este 30 Deporte! Les saluda con mucho gusto Ubaldo Martínez. Bueno, la selección femenil sub-17 la noche de ayer, sorpresivamente y por primera vez, estuvo en Oklahoma donde realizó un partido de preparación, pero no les cuento más. Y aquí, el reporte. ¡México, alabismo va! ¡Chiquiú, alabismo va! ¡Alabismo va! ¡Alabismo va! ¡México, méxico! ¡La, la, la! Como a los grandes escenarios, la presencia de una selección mexicana de fútbol y dirigida por un experimentado jugador y ahora entrenador de la selección femenil, Leonardo Cuellar, para muchos aficionados poder ver muy de cerca a un equipo profesional de fútbol en Oklahoma, es un sueño hecho realidad. Pues muy, muy contentos y muy a gusto que hayan venido a visitarnos por acá, ya que no se miraba eso, pero pues ahí estábamos mirándoles partidos muy bien, les pareció muy bien el juego. Es la primera vez y espero que vean otra vez para acá. No se hizo, pero para lo próximo sí se va a hacer. ¡Sí! ¡México, acá! ¿Se le escapó la señora? Me le peleé, por eso le pido perdón porque cama en televisión. Ante una poca presencia de fanáticos, pero con un ánimo de ver en acción el grupo femenil azteca, luciendo el uniforme representativo con los escudos nacionales y representante del equipo nacional, al respecto, Evelyn López señaló la importancia de estos partidos de preparación. Yo creo que ahorita todos van a ser de preparación, de hecho creo que parece que también venimos en septiembre, y pues nada más es para ir fogueando, ¿no? Hay mucha gente nueva y esperemos que esto les sirva a estos partidos. Sin duda, México tuvo un interesante duelo de fogueo ante una escuadra local conocida como Oklahoma Alliance FC. Dicho cotejo sirvió como preparación de cara al evento de eliminatorias con miras al Mundial Femenil, que se llevará a cabo al principio del mes de septiembre. Sería Marisela Padilla quien abrió el marcador para la escuadra nacional. Luego de entrar al área, vence la defensa y fácilmente con la pierna izquierda mete el golazo, pero minutos más tarde, en una mala salida de la portera azteca, Oklahoma Alliance aprovechó el error para empatar el encuentro, que al final terminó con igualdad de uno por uno para ambos equipos. Creo que nos afectó un poco el calor, ¿no? Pero nos tratamos de adaptar. Y yo creo que el segundo tiempo lo jugamos un poquito mejor, más en conjunto. Y pues esperemos que para el siguiente nos salga mejor la escuadra. Si a usted le gustaría ver esta escuadra femenil en acción, todavía tiene una oportunidad más, ya que este sábado se estarán enfrentando a Tulsa Spirit en Zapulpa, Oklahoma, en punto de las 7 y media de la noche. Para más información se puede comunicar al número 405-755-7261.